Vamos en el auto a gran velocidad por la carretera federal Esta se convirtió en un monstruo y maneja como tal No puede darse cuenta del peligro de chocar Si no se calma pronto esto va a acabar muy mal Lucy ya sé qué hacer para poder calmarlo Pon algo de música en el estéreo del auto Alá no sé qué poner pues hay muchos estilos Pero he visto que los tipos que oyen ópera son muy tranquilos ¿Ópera? Stab se convierte en un monstruo morado Pero eso la ópera no puede arreglarla Lucy esa ópera al monstruo no lo frena Necesitamos poner canciones más amenas Alan yo no sé si esto sea una buena idea Pero la cumbia siempre me pone de buenas ¿Cumbia? Stab se convirtió en un monstruo morado Pero esta sabrosa cumbia no puede tranquilizarlo ¡Aaah! Lucy eso no funciona, él no quiere bailar Ese ritmo te alegra pero a él lo hace enfadar Alan la cumbia fue un poco inoportuna Pero nadie puede resistirse a una canción de cuna ¿Una canción de cuna? Stab se convirtió en un monstruo morado Pero este árbol yo solo lo hago mirar Lucy, ¿y ahora qué hacer? Ya se quedó dormido Ponle algo que lo despierte aunque sea un poquito Alan conozco el perfecto estilo musical Pues que no se despierta con música de metal ¿Metal? No, 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 no ¡Esto se convirtió en un monstruo morado! ¡Pero el metal solo puede alterarlo! Lucy como se te ocurre solo enfado más Ponlo de buenas de una vez o vamos a chocar Alan, esta vez no les puedo fallar Todos saben que al bolero le fascina el buen Stab Stab se convirtió en un monstruo morado Pero el bolero finalmente pudo calmarlo ¡Ay! ¿Qué pasó? Vamos en el auto todos cantando por la carretera federal Stab por fin ha regresado a su estado normal ¡Qué divertido es oír música en el camino! Y vamos a seguir cantando hasta nuestro destino ¡Qué divertido es oír música en el camino! 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 ¡Oh, sí! Si te gustó dale me gusta y pídele a un adulto que se suscriba a nuestro canal ¡Ah! Y que le dé clic a la campanita para que cuando subamos un nuevo video estén enterados Recuerda que este es el único canal oficial de Once Niños Y si quieres ver más de 11 niños, entra en nuestra página de internet. Disfruta de tus videos favoritos las veces que quieras. ¡Sí! Hay que ver otro video.